Pregunta, este, aquí, vamos a ver Fernando Paus, y parece que está insistiendo, hace dos veces la pregunta, dice, de Nicaragua, Jesús es el Hijo de María y por qué? Bendiciones, Pastor Alduzin, desde Nicaragua. Y vuelve a preguntar, Doctor Armando, Jesucristo, ¿es el Hijo de María o fue parte de ella? Bendiciones, desde Nicaragua. Él mismo, desde Nicaragua, dos preguntas. Sí, recordemos que Jesucristo tenía que nacer de la raza humana, por lo cual se le llama el Hijo del Hombre, pero al mismo tiempo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, rápidamente, en Gálatas 4.4, en el cumplimiento de los tiempos, que es la palabra ahí en el griego kairos, en un tiempo específico, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4.4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Vemos cómo se junta aquí el cielo con la tierra. Al mismo tiempo, Dios envía al mundo, pero se nos está diciendo que nace del mundo, de una mujer. Entonces, ¿cómo podemos complementar esto, verdad? Jesús viene del cielo porque fue enviado por Dios, pero al mismo tiempo, nace de una mujer. Porque Dios pone el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino, en María. Entonces, el Hijo de Dios tenía que ser humano, pero tenía que ser también divino. Y dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, que David tuvo a Salomón, tuvo a Natán, tuvo a José y tuvo a María. De parte de David, ¿verdad? En Mateo, la genealogía, hay dos genealogías, en Mateo y en Lucas. De parte de Mateo, la genealogía proviene de Abraham, identificándose al Mesías con Abraham, Isaac y Jacob. Porque de los hijos de Isaac, de Saúl y de Jacob, tenía que ser de Jacob. Y de los hijos de Abraham, de Isaac y del que nació, Ismael de Agar, tenía que ser de Isaac. De Isaac, te será llamada la semilla. De ahí venía Isaac, Jacob, Judá y así toda la línea genealógica tenía que llegar a María. Y el Evangelio de Lucas nos describe la generación desde Adán, identificándose Cristo con la raza humana. Entonces, tenía que identificarse con Israel, con los patriarcas y tenía que identificarse con la raza humana. Y esta es la razón por la cual, de parte de Lucas, viene de Natán, María y de parte de Mateo, viene de parte de Salomón. Así que Jesucristo es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, por las razones que acabo de explicar.